Que es la música, ok? Y se levantan al compás de la música, ok? Y en la segunda secuencia, cuando ya empieza la letra, para mí Jesús, empieza media creación. ¿Ustedes entienden? Ahí donde dice media creación, yo le taché porque había un error, o sea, yo la corregí cuando lo se le fue. Y después dice una creación completa. Porque ahí decía diagrama, no sé qué. Yo le taché. Entonces, una media creación, una creación completa. Y cuando empieza, para ti Jesús, otra vez, empieza el Evangelio 3. Que es aquí uno, aquí uno, acuérdense, y aquí le hacen así para dar el paso, y aquí el otro. Y luego, con calma, todo, lo están diciendo todo. Para ti Jesús, ok? Van a ir de acuerdo a lo que dice aquí, el canto. Para ti Jesús, tú te eres el centro de todo. Y le tienes que alcanzar la letra todo para dar la vuelta. Y luego, solo en ti Jesús, yo creeré aunque, ahí se tienen que achar rápido. Yo creeré aunque me llaman, ok? Y se paran para hacer una creación completa. Ahí termina esa estrofa. Después, ahí no hay reverencia. Agarran los mantos. Ok? Siguen los mantos, ya se los expliqué ayer cómo. Dos izquierda, dos derecha, dos de frente. Y se vuelve a repetir. Dos, dos, dos. Y le tiene que alcanzar. Cuando van al frente, en la segunda etapa, van disminuyendo la velocidad. Y ya van a terminar las tropas. Para que le alcance el tiempo de dar un paso al frente y dejar su manto y no se quede ahí. Esperando la letra de la canción. No. Si va adelantada, denle más despacito. Despacito para esperar la letra. Y ya cuando van acercándose despacio, se acomoda, suelta su manto y ahí empieza otra vez ya. O sea, usted no se tiene que quedar apagada esperando la letra. Ay, Dios mío, ¿ahí es allá? No. Por eso se va a tomar el tiempo. En eso tiene que trabajar. Perdón, estoy pistando los troncos. Entonces, que no se queden paradas. No se queden paradas. Traten de encajar en el alejado. Porque por eso es expresiva, es de tanto. Es expresiva. Entonces, ya quedaron los mantos. Alta que dice. Él, 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 Jesús, se nacerá en el alejado. Y en la otra. ¿Recuerdas, hermanos? Igual. Y cuando dice. Tomaré mi cruz. Es tomaré mi cruz. Se va a bajar. Se va a bajar. Y le va a bajar. ¿Ven? ¿Ven? Y dice. Mira. Y le va a bajar. Son dos contras. Y luego dice. Y segunda contra. Se le agrega reverencias. ¿Vas a dar esto? Reverencias. Son varios pasitos atrás. La va a empezar. Y termina. Reverencias. Porque va empezando. Se hace así. Se levanta sus brazos. Sexta que es. En la correnta de izquierda. Y aquí otra vez. Cuando dice gloria. Para ti la gloria. Se tiene que bajar lo que dice gloria. Porque si no. No va a encajar. Dice. No. Es de las labillas. Ya vamos a la quinta secuencia. Dice. Se doy la gloria. Y eso. Se bajan. Y empieza el ritmo. Así va a empezar el ritmo. ¿Ok? Porque no se les olvide. Y otra vez. Y se va a bajar otra vez. Cuando dice. Que se doy. Mi canto. Tiene que encajar ahí. En la bajada. Mi canto. Y se va a subir. ¿Vas a ver? Y después. Va a caminar. Así. Ahora regalamos. Despacio. Media. Media. Y otra vez. Media. Media la vía. Y al final de las dos ferias de anilla. Va a ser la tercera secuencia de la primera parte. Eh. O sea. Ya. Un ratito. Y va a correr por el. ¿Ok? Eh. Y va a correr por el espina. Y lo hace así. Y brinca. Un paso. Brinca. Un paso. Brinca. Luego. O sea. Otra vez. Ya va a correr por el espina. No. Y así. Con la cabeza. Con la cabeza. Pero. Vamos a ver. Lleva los pasos. Los pasos. Los pasos. Bien. Y. El peco. No es solo mucho. Que les salga por. Mucha. Ya más. No hay. O sea. y después de esto vuelve a ir acá yo aquí le puse unas notas pero si me entienden háganlo yo le puse así 5 veces y uno atrás pero ustedes pueden borrarlo y hacer muchas rotaciones ya cuando les llegue el canto nuevo pues lo bajan a la vista que lo tengan malito ok esto lo pueden borrar con un corax y ponerle sus notas entonces cuando bajan la canción que dice bueno baja la canción ahí la hacen despacito 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 y ya unas 4 o 5 veces luego se cambian y corren por eso así y luego corren para acá y corren para acá y otra vez y aquí es cuando ya se va a quedar un rato ¿qué dice? cuando va a Nazaret es cuando usted tiene que regresar Jesús de Nazaret y quedarse ahí hasta que la música apague así le va a dar hasta que se acabe la música y si se adelantó pues quédese ahí porque se va a ver mal que la corren ok si se adelantan o se acaso no pare eso es todo en los detalles entonces la reverencia es la reverencia es en el hondra acuérdense después del segundo hondra le hacen ok la derecha reverencia es y hay una cosa que dice en la secuencia número 3 dice una creación ok una creación una creación y es caminando ok en la tercera secuencia nada más va a caminar en la hondra y hasta ahí ya no vas a hacer sensaciones de creación perdón creación ya no esa es la última creación ok en la última creación que hay en la tercera sección le vas a hacer esto pero vas a caminar ok en lugar de caminar un paso así no entre ellas vas a caminar más pasos vas a hacer como unos dos tres pasitos para la que estés caminando hacia el frente porque está aquí la nota va a dar caminando hacia el frente ok para hacia el frente hacia los mantos porque si al frente donde está el público vaya porque ustedes van a estar frente al público ok entonces ya está el público y la honda se levanta y terminan aquí verdad es un paso al frente es lo normal pero aquí dice caminando hacia el frente o sea que vas a caminar otros dos y tres pasos más de acuerdo a la música vas a hacer eso en lugar de terminarlo aquí vas a hacer esto y te vas a regresar hermana aquí dice después de creación sí después de la creación así sí perdón estaba cumpliendo con la otra entonces así entonces tú vas a hacer esto estaba haciendo lo de onda me equivoqué pero es la creación así las dos manos así ok eso es caminando los pasitos y así eso es lo que quiere decir para ver hacia el frente ¿quién tiene alguna duda aquí para explicarles una vez ¿se ha entendido? porque acá vamos a pasar el otro sigue el otro canto del hermano que no se ha entendido